Cuando quiera maestra ¡Anto Matei! ¡Qué ganas de dañarme y mentirme cada noche! ¡Cobarde! 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 Yo te vi mi familia Y por ti daba mi vida Te burlas de mí ¿Por qué me pagas así? Y te revuelcas con esa ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué me pagas así? ¡Cobarde! 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 Yo te vi mi familia Por ti daba mi vida Te burlas de mí ¿Por qué me decís que te lloré? ¿Por qué eres un cretino? Y al final regresas conmigo ¡Oh sí! 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 Son mentiras, mentiras Mentiras, siempre siento la misma porquería Que me crees, que me amas, todo el día Son mentiras, son mentiras Mi cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche Mi cobarde, yo te di mi familia, por ti daba mi vida, la burla se vive Si te mereces que te llores, tú quedes un retiro y al final regresas conmigo Mentiras, lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas, todo el día Son mentiras, mentiras Mentiras, siempre siento la misma porquería Que me quieres, que me amas, todo el día Son mentiras Son mentiras Son mentiras Son mentiras Hermosa, te lo, hermosa, hermosa, hermosa Gracias Gracias por ver el video.